Lo que les voy a recomendar es que no hagan copia, por favor, ya, porque muchas agarran y se copian de uno y de otro y eso no voy a permitir. Yo siempre les pongo sus recomendaciones ahí, por favor, ya. No tienen dudas de eso, ¿no? Bueno, si no tienen dudas, vamos a empezar. ¡Gracias! Se puede ver la pantalla, ¿verdad? ¿Chicos? ¿O no me escuchan? Se lo escucha. Ya, por favor, me van a contestar porque a veces se me olvida compartir y voy a estar hablando y no van a poder ver. Y desde ahora ya no voy a permitir a nadie, sino no vamos a poder continuar la clase. Ya, vamos a hacer lo que nos dijo el ingeniero, ¿no? Elaboración del cemento, como el ingeniero ya habló. Vamos a poner un poco de introducción. Y podemos decir que el cemento puede definirse como un material con propiedades tanto adhesivas como cohesivas que le dan capacidad de aglutinar fragmentos de materiales pétreos para formar un cuerpo compacto. El cemento, según la norma británica, se define como una mezcla fina de materiales calcáreos y arcillosos y otros materiales que contienen sílice, alumina y óxido de hierro, que son quemados a una temperatura de formación para posteriormente ser mezclados. Todo esto de la teoría está en el texto que les he pasado del ingeniero. ¿Ya? Ahora pasamos al punto 2, que es el proceso de elaboración del cemento. Todas estas fotos son de la fábrica de cemento Cobose. Cuando yo tuve la oportunidad, fui cuando estaban las clases presenciales todavía, ¿no? Ahí les voy a mostrar cómo es realmente la fábrica Cobose. Primero es la explotación de materiales primas. De las canteras de piedras que extraen la caliza y la arcilla. Y las, como pueden ver, así las traen y las ponen así como cerritos, ¿no? Las van acumulando. Después van el transporte de material prima. Una vez que las piedras han sido extraídas, se transforman en, transportan en camiones. Aquí abajo pueden ver los camiones. El material de las canteras es fragmentado y triturado a un tamaño máximo de una y media pulgada, más o menos, ¿ya? El camión viene, lo deposita y por estas torvas van hacia los hilos, ¿no? Onde van, donde van a ir a la molienda. Después el almacenamiento de material. Cada una de las materias primas es transportada por separadores o silos, donde son dosificadas para la producción de distintos tipos de cemento. Como les he mostrado, ¿no? Las tolvas van subiendo el material y a cada uno van depositando el material. Después viene la molienda de materiales prima. De materia prima. Se realiza por medio de un molino vertical de acero mediante la presión que ejercen los rodillos cónicos al rodar sobre una mesa giratoria. Se utilizan también molinos horizontales, en cuyo interior hay bolas de acero que pulverizan el material. Aquí van depositando y van moliendo. Y eso hace bastante ruido. Después la homogenización de harina cruda. Se realiza en los silos equipados para lograr una mezcla homogénea de material. Después de que las han molido, que las van depositando estos silos, ¿no? Calcinación. Es la parte medular del proceso donde se utilizan grandes hornos rotatorios. Estos son los hornos. Cuyo interior, a 1,400 grados la harina, se transforma en clinker. Que son pequeños módulos grises de 3 a 4 centímetros. Ya aquí, por ejemplo, no nos han dejado acercar porque decía peligro, alta temperatura, ¿no? Y tenías que usar tu, aparte de tener casquito, cubrebocas también, ¿no? Entonces solamente hasta ahí nos dejaron ingresar. Y este es el clinker, como pueden ver, como dijo, son como piedritas redondas, ¿no? Aquí las voy a crecer un poquito para que ustedes puedan ver. Son así. En esos hornos van formándose este clinker. Y lo van almacenando bastante. Aquí pueden ver, van enfriando el material, entonces después pasa a la otra molienda ya también, ¿no? Aquí la molienda de cemento. En este rodillo horizontal. El clinker es molido a través de bolas de aceros de diferentes tamaños, a su paso por las dos cámaras del molino agregando yeso. O sea, mientras van moliendo el clinker, van aumentando yeso aquí. Eso es para alargar el tiempo de fraguado del cemento, ¿no? Y aquí les voy a mostrar unos videítos que grabamos allá. Esto aquí sí pueden ver, está rotando, ¿no? Y ahí está moliendo el clinker. Y como ven, es un ruido bien fuerte ahí. Esto es el otro, el horno giratorio, por ejemplo, ¿no? Que les he dicho, donde se va formando el clinker. Esos son los hilos de aquí. Si pueden ver. Y pasa al horno. ¿Alguna duda que tengan de aquí? ¿Todo claro, Auxi? Ya. Les he mostrado lo que realmente es la fábrica Cobose, lo que hacen, ¿no? Las fotos, todo. Después, en los otros ya también, cuando ya lo han triturado el clinker, unido con el yeso y demás, van envasando en aquí. Envazan y empaquetan el paquete del cemento, dice, ¿no? El cemento es enviado a los hilos de almacenamiento de los que extraen por sistemas neumáticos o mecánicos. Siento transportado a donde será envasado en sacos de papel o surtido directamente a granel. Pueden sacarlo directamente para que vayan a hacer los, los carros, los mixers, ¿no? Van y directamente van al, a la obra, ¿no? En ambos casos se puede despachar en camiones, tolvas o ferrocarril o barco, dice, ¿no? Y aquí también podemos ver. Y voy a indicar. Aquí abajito pueden leer. Cargilló de cemento a granel, ¿no? Entonces de aquí directamente cargan al granel y llevan a la, a su otra fábrica, lo envasan y listo para la venta. Y ahí van los camiones saliendo, ¿no? De, de Cobose. Y este es un videíto explicativo de lo que les he explicado hoy día, ¿no? Ahorita. Mucha gente confunde los términos cemento y hormigón. El cemento es un polvo gris, fino, que se usa para hacer hormigón. Además es un ingrediente del mortero que se usa para colocar ladrillos. También se utiliza para pavimentar carreteras, construir presas o revestir embalses. Vamos a ver este material de trabajo. El proceso comienza en la cantera de piedra caliza. La piedra caliza que está cerca de la superficie tiene un alto contenido de sílice, hierro y óxido de aluminio. A mayor profundidad, la piedra caliza es más pura, contiene menos de esos minerales y más carbonato de calcio. En esta fábrica se usan ambos tipos de roca, variando las proporciones para hacer diferentes tipos de cemento. Los operarios perforan la pared de roca y colocan explosivos en los agujeros. Por razones de seguridad, los operarios deben colocarse detrás de la zona que están volando, manteniendo una distancia de al menos 50 metros. Después de la explosión, las palas entran en acción. Cargan las rocas en bolquetes con capacidad para 50 toneladas. A continuación, llevan su cargamento a la planta de cemento cercana. En la planta, los bolquetes vacían las rocas en lo que se llama trituradora primaria. La trituradora primaria la reduce al tamaño aproximado de pelotas de tenis. Un chorro constante de agua evita que el polvo se acumule y se deposite sobre las tolvas. A partir de ahí, una cinta transportadora lleva las rocas hasta una trituradora secundaria que la reduce al tamaño de pelotas de golf. Las rocas ricas en carbonato de calcio y las bajas en carbonato se trituran por separado. Ahora es el momento de mezclar ambas. La proporción varía según el tipo de cemento que se haga. Esta máquina llamada Tripper hace montones de las proporciones requeridas. A esto se le denomina mezcla pura. A continuación, una recuperadora carga la mezcla en una máquina llamada trituradora de rodillos. Dependiendo de los minerales presentes de forma natural en la roca triturada, la fábrica añade minerales extra como sílice y hierro. Ciertos tipos de cemento también requieren óxido de aluminio. El rodillo mezcla y tritura los ingredientes uniformemente, produciendo un polvo de roca seco al que llaman comida cruda. Ese polvo pasa a una precalentadora. La temperatura del polvo es de 80 grados antes de entrar. En 40 segundos está 10 veces más caliente. Así comienza el proceso de unir los minerales, que más tarde se endurecerán cuando se hidraten con agua. La precalentadora está equipada con un calcinador rápido. En unos 5 segundos, elimina el 95% del anídrido carbónico del polvo a través de una reacción química. Esto aísla la cal, que es el elemento más importante del cemento. El polvo pasa a un horno giratorio, un enorme horno cilíndrico que lo mueve de arriba a abajo. El horno gira a unas dos vueltas por minuto para garantizar que el material viaja a la velocidad adecuada. La llama de gas del quemador, que está en el fondo, arde a unos 1700 grados centígrados. Cuando el polvo que se aproxima a él alcanza los 1500 grados, se fusiona en piezas como canicas que se denominan clinker. Cuando el clinker sale del horno, unos ventiladores grandes lo enfrían hasta una temperatura de 60 grados. Es importante enfriar el clinker rápidamente para obtener cemento de calidad. A partir de ahí, el clinker pasa a la zona de almacenaje. La última etapa en la fabricación del cemento es el triturado final. Se añade yeso al clinker. La cantidad precisa varía según el tipo de cemento que se fabrique. El yeso retrasa el tiempo que tarda el cemento en fraguar, para que pueda trabajarse hasta dos horas antes de que endurezca. Los molinos de rodillos para cemento se llaman molinos de bolas porque contienen bolas de metal, unas 150 toneladas en los molinos más grandes. A medida que el rodillo gira, las bolas aplastan y trituran el clinker y el yeso para crear un polvo fino. Así se hace el cemento. No es un trabajo muy duro. Bueno, con eso terminamos lo que es la elaboración del cemento. ¿Alguna duda que tengan de esta parte? Están muy calladitos. Pregunten nomás si tienen alguna duda. ¿No tienen dudas? Bueno, si no tienen dudas, vamos a pasar al... al otro tema. ¿Se puede escuchar, verdad, chicos? Sí, Auxi. Ya, por favor, me dicen si no tienes dudas. O no tienen dudas. No, no tenemos dudas. Así pasamos. Ya, por favor. Vamos a pasar a la hidratación del cemento, el tema que estaban recién avanzando con el ingeniero. Recomendación, como les he dicho en el grupo, vayan haciendo sus formularios, porque sin el formulario no van a poder hacer el examen. Para el primer parcial, sí o sí les va a meter un ejercicio de este y otro que es de granulometría, que todavía no han avanzado, no han llegado. Entonces, este tema sí o sí, el ingeniero para él es muy importante. Así es que vayan haciendo sus formularios, ¿ya? Bueno, podemos decir que la relación agua-cemento, como aquí dice, la relación agua-cemento, solamente es el peso del agua a disponer sobre el peso del cemento a disponer, ¿no? Aquí al lado está su... está su abreviatura y lo que quiere decir, ¿no? Después tenemos el volumen de agua de gel. El volumen de agua de gel solamente es el peso del cemento hidratado dividido entre 5.26. Eso nos daría 0.19 del peso del cemento hidratado. Esto, por si acaso, no es dato. Esto el ingeniero puede variar. En algunos ejercicios les puede dar de dato esto, que sería el 20%, el 25%, dependiendo. Por eso, esto de 0.19 no es... lo que sea, digamos, fijo, ¿no? Varía, según el dato que el ingeniero les pueda dar. Después podemos ver, o podemos sacar... Esto también depende, por si acaso, mira aquí, también dicen, ¿no? El volumen de agua de gel está relacionado a la porosidad de la pasta de cemento hidratado a hidratarse. Entonces, si les da idea la porosidad de dato, este P sub cero o sub o, directamente entonces tienen que hallar con fórmula el volumen de agua de gel. Ya no sería 0.19. Ya va a variar con esta fórmula. Si les da porosidad, ya varía automáticamente eso. Podemos después decir la concentración volumétrica, que esto trabaja al 25% del volumen de agua de combinación. Esto tampoco es fórmula, por si acaso. Si no les da, digamos, el porcentaje, porque esto también les da en porcentaje la concentración volumétrica, les puede dar que van a trabajar a 24% y ya entonces esto ya no va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser 25, va a ser 24, ¿no? Pero si no les da, entonces a 25%. Para hallar el volumen de agua de combinación, solamente es el peso del cemento hidratado dividido entre 4.85, que esto nos va a dar a 0.23 del peso del cemento hidratado. Esto también, por si acaso, no es fórmula. Puede variar. Aquí abajo pueden ver, ¿no? El volumen de agua de cemento se halla, dependiendo si es que te dan de dato, o puedes hallar con el volumen de agua a disponer, menos el volumen de agua de gel. Así puedes hallar el volumen de agua de combinación. Son distintas fórmulas, ¿no? Y después la concentración volumétrica la hallas con el volumen del cemento hidratado, más el volumen de agua de combinación, y más el volumen del sólido a hidratarse. Y para hallar esto, el volumen del cemento hidratado es fórmula también. Va a ser el volumen del cemento a disponer, menos el volumen del cemento sin hidratarse. Teniendo estos datos, entonces ya pueden hallar la contracción volumétrica, ¿no? Y también aquí están otras fórmulas del volumen de agua, o mejor dicho, volumen de agua a disponer, solamente es el peso del agua a disponer por la densidad del agua, ¿no? Que ustedes ya saben que es uno, ¿no? Luego podemos hallar de otra manera el peso del cemento a disponer. Si es que no les da, entonces con fórmula hallan, ¿no? El peso del cemento a disponer solamente es el peso del cemento hidratado, más el peso del cemento sin hidratarse. Con esta fórmula pueden hallar el peso del cemento a disponer. Ahora, por decirles, tienen esto, esto también tienen, y les falta, quieren hallar esto, entonces en función del peso del cemento hidratado pueden trabajar y así hallan, ¿no? El peso del cemento hidratado, ¿no? Después otra fórmula importante sería el volumen de los capilares vacíos, que solamente es el peso del cemento a disponer sobre la densidad del cemento, que ustedes saben que es 3.15, ¿no? Más el volumen de agua a disponer menos el volumen del sólido hidratado menos el volumen de agua de gel y menos el volumen del cemento sin hidratar. Luego, para hallar el volumen del cemento sin hidratar solamente es el peso del cemento a disponer menos el peso del cemento hidratado sobre la densidad del cemento, ¿no? De esta manera pueden hallar este dato que necesitan. Y esas son las fórmulas, ¿no? Y si van a ir necesitando más fórmulas, entonces el ingeniero les va a dar, ¿no? Por eso vayan armando su formulario. ¿Alguna duda que tengan de aquí? ¿Todo claro, Auxi? Gracias. Bueno, como no hay dudas y está todo claro, les voy a indicar un pequeño ejercicio casi similar a lo que les dio el ingeniero, ¿no? Esto pueden ver, es un examen de la gestión 2 del 20. Y el examen solamente decía así, es el primer parcial, ¿no? Si mezclamos 300 gramos de cemento y 160 centímetros cúbicos de agua determinar, nos pide, inciso A, el volumen del sólido a hidratar o hidratado, B, el volumen del gel del cemento y el volumen de los capilares vacíos. Esos tres les ha pedido en ese examen, ¿no? En ese parcial. Y entonces datos tenemos, ¿no? Aquí está el cemento porque ya nos dan, ¿no? Que tenemos 350 gramos, 350 gramos. Después el agua nos dice que son 160, 160 centímetros cúbicos. Entonces solamente nosotros teníamos que cambiar los datos a nuestra fórmula de agua y cemento, ¿no? Para ver qué relación teníamos, ¿no? Y teníamos una relación de 0.46. Para el inciso A, decimos el volumen del sólido hidratado. ¿Qué tenemos que hallar? El peso del agua a disponer. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra relación agua-cemento que es igual al peso del agua a disponer sobre el peso del cemento a disponer. El peso del agua a disponer no tenemos. Entonces hacemos, trabajamos en función de eso, ¿no? Cambiamos y entonces aquí vamos a poner nuestra relación agua-cemento que hemos hallado y con el peso del cemento a disponer, que son 350 kilogramos. Y así obtenemos que tenemos el peso del agua a disponer, va a ser 161 gramos, ¿no? Aquí pueden ver que teníamos antes 160, ¿no? Pero requerimos 161. Y esto multiplicándole por 1 por su densidad. Ustedes saben que va a ser nuestro volumen de agua a disponer. Porque el volumen de agua a disponer, ustedes saben, con fórmula, solamente es el peso del agua a disponer por la densidad del agua. Y así pueden obtener el volumen de agua a disponer, que ya la tenemos. Después continuamos y hallamos el peso del cemento hidratado, que es 2.38 del peso del agua a disponer. Hacemos solamente esta fórmula. Cambiamos el peso del agua a disponer, que ya tenemos, que es 161, ponemos aquí. Y así obtenemos el peso del cemento hidratado, que solamente está hidratado, 383.18 gramos, ¿no? Y pueden ver que se ha hidratado de más, ¿no? Porque nosotros aquí solo tenemos 350 gramos. Y vamos a poder hidratar 383 gramos con esta cantidad de agua, ¿no? Luego el volumen del sólido hidratado solamente es fórmula también, 0.49 del peso del cemento hidratado, ¿no? ¿Por qué yo le pongo aquí 350 y no lo que he hallado aquí? Porque yo no puedo usar algo que no tengo. Esto, por ejemplo, yo no tengo. Yo solo me ha dado 350. Entonces tengo que trabajar con mi 350. Así hallo que mi volumen del sólido hidratado son 171.5 centímetros cúbicos, ¿no? Solo es necesaria esta cantidad de cemento, ¿no? Este volumen, por decirte, ¿no? Ahora dice, el volumen del gel del cemento. Volumen de agua de gel. Fórmula también, ¿no? Como les he dicho, como no tenemos ni porosidades ni nada, entonces esto es 0.19. Y esto también es 0.23. Si nos hubiera dado, van a trabajar al 25% eso, entonces esto ya no hubiera sido 0.23, sino 0.25. Pero como no nos da, como el ingeniero de los ochentos, trabajamos con esto. Aquí, ¿por qué le he puesto el peso del cemento hidratado? 383.18. El que hallamos, ¿no? Para poder hallar mi volumen en exceso. El ingeniero ayer dijo, a criterio del alumno, ¿no? Yo la entiendo así, ¿no? Que ya que he hallado, con esta mi cantidad de agua, que es cálculo, cuánto yo podría hidratar, cuánto de cemento voy a poder hidratar. Con esta mi cantidad de agua, yo voy a poder hidratar 383.18 gramos. Eso es lo que yo puedo hidratar con esta cantidad de agua. Aquí no he trabajado con 383, ¿por qué? Porque yo no dispongo de este cemento, solo dispongo del 350. Aquí voy a trabajar con 383, porque quiero saber el exceso de agua que tiene, que tiene aquí, en el peso del cemento hidratado. ¿Cuánto de exceso de agua tiene? Bien, entonces hago solamente fórmula. Aquí está con 383 y aquí he trabajado con 350. Al sacar, hago la suma de estos dos, porque ustedes saben que el volumen de agua a disponer es la suma de estos dos, como les indican en fórmula, ¿no? Lo sumo. Después el volumen de agua en exceso es la resta. Ahora, el ingeniero ayer han quedado en otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo que ha dicho el ingeniero, trabaja. Pero para mí, mi punto de vista, esto está, o sea, para mí, ¿no? Criterio del alumno dice, no, para mí esto está bien. Porque solamente voy a necesitar, mire, 13.93 ha sido mi exceso de agua. A esto yo le puedo restar esto. 161 le resto mi 13.93. Entonces, es la cantidad de agua que voy a poder necesitar para hidratar mis 350 gramos, ¿no? Y así ya no se me infla aquí, ¿no? Con 383 gramos. Pero el ingeniero lo ha dejado así, ¿no? Después dice el volumen de los capilares vacíos. Solamente es el peso del cemento a disponer. Sobre el peso específico del cemento, más el volumen de agua a disponer, menos el volumen del sol hidro hidratarse, menos el volumen de agua de gel, y menos el volumen del cemento sin hidratar. ¿Yo aquí por qué le pongo cero? Porque no tengo cemento sin hidratar. Como verán ustedes, tengo bastante agua en exceso incluso, entonces esto va a ser cero. No tengo volumen de cemento sin hidratar. Más al contrario, está todo hidratado. Y entonces haciendo, reemplazando solamente, entonces voy a obtener que mi volumen de los capilares vacíos es 27.74 centímetros cúbicos. ¿De aquí alguna duda que tengan? ¿De aquí alguna duda? Ya. El ingeniero les pidió el volumen en exceso, ¿no? El volumen de agua en exceso, creo, ¿verdad? Pero, como les dije, a criterio del alumno, yo lo veo que mi agua en exceso es según el cálculo que yo he hecho. No me puedo yo inventar, ¿verdad? Aquí calculando, como pueden ver, he sacado un volumen, el peso del agua a disponer, 161 gramos, pero como dato me daba 160, ¿verdad? Entonces aquí incrementado con los datos que he hallado, ¿no? Al yo calcular, aquí me sale que el peso del cemento a hidratarse va a ser 383. Va a ser mucho más cemento de lo que yo tengo. Aquí tengo que calcular el peso del cemento hidratado, ¿verdad? Pero, ¿por qué no le pongo el 383? Porque no tengo yo este cemento. Yo solamente tengo 350 gramitos. Pues le he puesto aquí 350 gramitos porque eso es lo que me están dando. No puedo agarrar otra cantidad más porque no tengo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el volumen del cemento hidratarse va a ser 171.5 centímetros cúbicos. Eso es lo que se va a hidratar. Aquí en el volumen de agua de gel, también es fórmula, como les he dicho, si no les ha dado la porosidad de la pasta, nada, entonces esto es fórmula. Se calcula, para la comparación, tanto como he usado mi 161 y he obtenido 383 gramos, hago el cálculo y obtengo que mi volumen de agua disponer es 160.93 y para 350 gramos es 147. Entonces, aquí como pueden ver, para mi 161 va a entrar aquí total, ¿no? Todo en mi agua, pero voy a requerir una cantidad de cemento de 383 gramos, cosa que el ejercicio no me da, solamente me da 350 gramos. Aquí haciéndole con 350 gramos el cálculo, solamente voy a necesitar de agua, en vez de 161 voy a necesitar 147 y mezclando con esa cantidad de agua, 147 y 350, voy a obtener mi, todo mi cemento hidratado. No voy a estar, no voy a estar, no voy a tener ni agua en exceso ni nada, ¿no? Va a estar completamente hidratado. Haciendo la comparación, podemos decir 147 dividido entre 150, eso nos va a dar una relación de agua-cemento a 0.42. Entonces, también, ¿no? Ya está más cercano porque el ingeniero dijo, creo que de 0 a 38, 0 a 42 creo que era lo ideal del agua-cemento, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, haces la resta de estos dos y así vas a obtener tu volumen de agua en exceso. Ahí está claro o es que te he confundido más. Está claro, sí, gracias. Ya. Otra duda que tengan. Bueno, ahí vamos a quedar porque hasta ahí nomás con el ingeniero han avanzado. Y no me puedo adelantar con el avance del ingeniero, ¿no? No tienen dudas, nada, ¿verdad? De otra cosa. O cualquier cosa que quieran preguntar, pregunten. Sí, sobre la práctica puede hablarnos. Ya. La práctica es tipos de cemento o clases de cemento, ¿no? Lo que tienen que hacer es investigar cómo se elabora el cemento, qué le ponen, qué no le ponen, los tipos de cemento que hay. Pueden trabajar con los cementos de aquí, pueden trabajar con los cementos de aquí, de Bolivia, pueden trabajar de otro país si gustan. Eso ya es a criterio de ustedes, pero ustedes van a hacer su investigación y van a decir, qué sé yo, el cemento Canva se elabora en Santa Cruz, Bolivia, con estos minerales, todas esas cosas. Y qué tipos de cementos tienen, digamos, el cemento Canva, qué tipos de cementos tienen, ¿no? Y P20, YP10, lo que dijo el ingeniero, ¿no? Y P30, YP40, esas cosas. Y su, lo que, cómo está elaborado, ¿no? Con qué minerales y todo eso. Y eso lo van a entregar el día lunes. A lo que les dije, pueden entregar como ustedes quieran. Ya si quieren hacerlo a mano, lo hacen a mano. Si quieren hacerlo a computadora, computadora. Lo suben al classroom del ingeniero y al classroom de la oscilatura. Eso sí, nada de copias, por favor. Y nada más, o alguna duda más que tengan. ¿En el examen entra teoría o auxilio? Mirad, el anterior semestre no he entrado. Pero hace dos semestres atrás sí entro a teoría. Y entra lo que el ingeniero habla en clase. Por decirles cómo está elaborado el cemento. ¿Qué clases o qué tipos de cemento existen? Esas cosas, pregunta. Lo de clase. Lo que habla en clase, él pregunta. Por eso toda la teoría, digamos, que ha hecho. Eso puede preguntar a alguien. ¿Usted tuviera ejercicios así de exámenes pasados para que podamos practicar? El ejercicio que les he dado o les he mostrado hoy día es un examen de la...